Hey que tal amigos, Marlon es Dizquen le habla y para la broma hoy meteremos 40 pepinos dentro de un bolso. Luego sacaremos dinero del bolso y le haremos creer que botaremos el bolso con un montón de dinero. Si no te quieres perder todas las reacciones mira el vídeo hasta el final. Javi como así que capturaron al patrón y ahora vienen por mi? Que? Que salga del país? Y como voy a pasar por el aeropuerto de los 40 pepinos? Que saque la mitad y que bote el resto? Bueno dale hermano nos vemos en Dubai. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Javi, ¿cómo así que capturaron al patrón y ahora vienen por mí? ¿Qué? ¿Que salga del país? ¿Y cómo voy a pasar por el aeropuerto estos 40 pepinos? ¿Que saque la mitad y que bote el resto? Bueno, dale hermano, nos vemos en Dubái. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!